¡Tá! ¡Tá! ¿Cuál es? ¡Tá! La estrella novata, muy bien. Nancy la nutria novata. Y por último, vamos a repasar. ¡Tá! La S mayúscula y la S minúscula. ¡Tá! ¡Sara! ¡Sara! ¿Quién es Sara? ¡La sepiente! Ahí va la sepiente en la tierra caliente. Que cuando se ríe, se rebe los dientes. Porque está demente, critica a la gente. Porque come cátanos con agua ardiente. La serpiente un día. Se fue a la panadería. Ah, se fue a la zapatería. A la peluquería. Se fue a la peluquería. A cobrar los zapatos. En la zapatería. ¿Y qué más? Bueno. ¡Sara! Entonces vamos a ir serpiente. ¡Sara! 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 ¿Cómo está pan? Una botella. ¡Sara! 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 Sigue esa canción. ¡Sara! 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 ¿Cómo vamos Alejandro? Que mira que Karen nos está cansando. Nos está siguiendo. ¡Sara! 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 Serpiente. 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 Que bien, Karen. ¡Que bien! No, pero tú dedícate a lo tuyo. Aquí sigue bien. Serpiente. Vamos a hacer un repasito de algo. Por ejemplo. Yo voy a escribir acá y ustedes van a leer. Sí, sí, bueno, pero eso no lo van a escribir en el cuaderno, ¿qué dice aquí? Yo lo voy a hacer con otro color para que sepan que no lo van a escribir en el cuaderno. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice acá? Solo hay tres niños leyendo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? No, ahí no dice mami, aquí ¿qué dice? ¿Y aquí qué dice? ¿Qué dice acá? No dice mami, ¿qué dice aquí? No, porque no está pegada, por eso no dice mami. ¿Y acá qué dice? ¿Qué dice ahí? No, no. ¿Qué dice ahí? Mami me dijo. Es el acento quieto. Mami me dijo. ¿Ah? Mami me dijo. No, no estoy escribiendo palabras, estoy escribiendo siglas. Te le damos acá. Ma, mi, mo. ¿Con cuál falta? ¿La m con cuál? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? muy bien entonces vamos a leer le damos con dos esto nos aprecia con tensión ni la hora repiten después de mi miran al tablero guardan mirando al tablero todos mirando al tablero Martina soy yo la que estoy mirando no tú, mira al tablero repitan después de mi ma mi mo me mu y si te escribo está aquí ahí que dice que dice ahí am que dice am si vale y aquí que dice in y acá que dice om y acá que dice em y acá que dice um bueno acá que dice que dice aquí que dice ahí que dice ahí na no que dice aquí me me niña dice no es Catalina luciana luciana bueno pero primero atento a la lectura me y quiero oír todas las voces que dice aquí No oír todas las voces Aquí nadie habló Aquí qué dice No Y aquí qué dice No Acá qué dice Acá Acá qué dice Ah no, primero espere que yo la escriba ¿Qué tal si la cambio? No hijo Yo dije que no la escriba Que solo pronuncie Bueno, ahora Está donde, aquí ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Sa Sa Se Repítala conmigo So Su Si Y acá qué dice As Es Es Is Us Y acá qué dice Os Os Bueno Termino el repaso Entonces ahora Vamos A sacarla Les voy a entregar La hojita Para el dictado Usted A sacarla Con el ¿Vale? Van a hacer Con Como aquel Ya fueron tres Y solo hay dos Van a hacer Voy a entregarle la hojita A ver Levantenlo Mando al niño Que me está Escuchando Voy a entregarle la hojita Y la van Le van escribiendo La fecha Y abajo Le escriben El nombre Completo Nombre Completo Porque ayer No me escribieron El nombre Completo Les Entire Algunos Que escriben La fecha Que es esta misma Y escriben El nombre Completo Listo Tienen solo Lápiz Y borrador Sobre la hojita ¿Usted no copió Completo? ¿Van a llegar Se entiende? La profe Y la fecha Que es esta Que es la borrador Y la Guarda En el paderno Describe La fecha La hoja La hoja La chamita Para no Y la lavación Y la mano Para no Es que está El borrador Para no En la En la